Vamos a entrar ya a nuestra entrevista en Zoom, en línea, con Angelina, nuestra astróloga. Vamos a tener los horóscopos tradicionales y vamos a hablar de signos en los negocios. Si usted tiene alguna pregunta que hacernos, participe aquí al 3317-400-906. También le recuerdo que ya llegó Famedrano, que hablaremos acerca de las extensiones. Marquen en estos momentos. ¿Ya estás lista y preparada, Angelina? ¿Dónde andas? ¿En tu casa? Y estoy, aquí estoy, oído el tambor en mi casa. Muy bien. Adelante, mi muñeca. Buenos días. Buenos días, todo muy bien. Te veo excelente, que eso me encanta, que estás muy bien, muy relajada. Agarré parte retrógrada para empezar a caminar. Eso me encanta, me encanta. Bueno, pues vámonos primero con los signos. ¿Cómo? Platícame todo lo que tienes, adelante. Adelante. Fíjate, estamos ahorita con Marte retrógrado, que es un dato súper importante, y retrogradando en Aries. Justo el tema que pusimos de los negocios quedó muy a tono, porque es una semanita en donde Marte, retrogradando en su propio signo, del cual rige, nos está ayudando. Nosotros recordemos que para tomar decisiones en los negocios es muy importante que sean las cosas que ya están ordenadas. Como está retrogradando, no es momento como para decir, me lanzo a ver cómo me sale. Es momento de decir, ¿qué tengo ordenado? Para entonces, sobre eso me voy, porque no es un momento de muchas aventuras. Sin embargo, si es un momento de atreverme a poner sobre la mesa las negociaciones que ya están maduradas, porque van a lograr buenos objetivos. Los signos de fuego, que serían Aries, Leo y Sagitario, están manejándose en los negocios de una manera muy importante en este momento. Sagitario está pensando mucho si invertir es algo que le va a dar frutos en tres meses. Mientras que Aries está diciendo, tengo muy bien cuadrado dos, tres cosas para que me dé resultado en dos semanas. Mientras Leo está diciendo, me encantaría encontrar un negocio soñado. Entonces son momentos bien interesantes para los signos de fuego que viven bajo pasión. Los de agua, que serían cáncer, escorpión y piscis, están trabajando mucho. Los negocios, los negocios, un poquito similar, han madurado cierta forma de involucrarse con los negocios, que no sea específicamente como, ay, esto es lo que sueño, lo que deseo y voy por fin a encontrar el socio estrella, el producto estrella. Sino que están diciendo que es aquello que he venido cultivando fuertemente, que ya es el tiempo de que lo lance. Muy importante, Marte, el 9 de septiembre, es que entra a retrogradar fuertemente. Entonces sería importante tomar decisiones de lanzar algo en este momento hasta el día 9. Los signos de aire están muy estratégicos. Sin embargo, la estrategia, que serían los signos de aire, acuario, géminis y libra, están muy estrategas, pero a veces tienen que ir equilibrando, sobre todo libra, esa parte como que dice, sí es el mejor momento para atreverme, porque veo un escenario que va a ser receptivo a mi atrevimiento. Pero con Marte Retrógrado, que va a estar retrogradando un buen rato y va a tener efectos hasta enero, las decisiones de negocio requieren ser ancladas, muy ancladas. Entonces, para libra va a ser bien importante decir, bueno, si estoy muy apasionado con esto, si veo grandes oportunidades, pero qué tal si voy hacia un punto que está ya trabajado y seguro. Géminis es un momento de materializar muchas cosas que posiblemente para octubre y noviembre va a encontrar sus alianzas indicadas. En los signos de tierra, que serían Capricornio, Tauro y Virgo, lo que van a tener ahorita en los negocios es por fin recoger capitalización o reconocimiento de esos lugares en los que han estado trabajando arduamente. Entonces, si un Virgo o un Capricornio o un Tauro empezaron un negocio el año pasado por esta época o en plena pandemia, en este momento sus negocios van como a madurar un poquito, porque la energía de Júpiter también la tenemos presente. Entonces, van a madurar un poco y ellos van a recoger frutos. Así más o menos están estos signos. Todos estamos en una energía de prosperidad, pero hay que estar menos impulsivos y más dirigidos con pasos muy seguros sobre lo que se ha trabajado. ¿Cómo ves? Fíjate, Angelina, ahorita que mencionaste la palabra impulsivos, yo estoy viendo mucha gente demasiado impulsivas, como que enojadas, impulsivas, dicen una cosa, luego otra, como que no están a gusto con la gente que tienen. ¿Qué está pasando? Mira, fíjate, nosotros, y lo mencionábamos un poquito, la sesión pasada, estamos pasando por un Marte, que cuando Marte está empujándonos, no está retrogradando, nos da mucha alegría y nos da ganas de atrevernos. Y Venus está diciendo, bueno, ¿qué vas a hacer con esas emociones que te quieres atrever? Pero Venus también se viene retrogradando. Entonces, en el fondo, haz de cuenta de lo que estamos hablando ahorita, es como hacer una alerta a que claro que hay impulsividad, porque hay dos planetas emocionales fuertes, Marte es una retrogradación que te dice, ojo, sobre pie de plomo antes de lanzarte. Y Venus dice, si es momento de mejorar algo en tu relación, si es momento de ir más allá, pero ojo sobre lo trabajado. No podemos ir imaginando. Entonces, hay una sensación de autorrestricción, que es Marte, o de autoevaluación, que es Marte, y Venus, que se la pasa soñando. Entonces, hay un diálogo que puede internamente, emocional y mentalmente, el ser humano, en cualquier ámbito, en lo económico, en lo emocional, en lo espiritual, lo puede tener como que si estamos adentro todos atirantados. Sin embargo, la clave que yo descubro y que recomiendo, es sobre lo que ya está cimentado, lo que tiene seguro en este momento ahí, asienta. En este momento ahí, toma tu lugar para poder manejar esos impulsos. Muy bien, Angelina, quedó muy claro. Ahora, vámonos a los horóscopos. ¿Qué te parece? Vámonos a los horóscopos, que vienen muy padres. Aries, con todo el que tiene su planeta regente acá, poniéndonos a todos a trabajar. Aries le tiene unas semanitas de celebración. Van a recibir buenas noticias, y de esas buenas noticias, sobre todo en el ámbito familiar, les va a dar inspiración para renovarse en algunos puntos. Tauro va a recibir unas noticias no tan intensas, también trabajando mucho el corazón. Recordemos que nos estamos preparando para la temporada Libra, que es temporada de relaciones personales. Y entonces, Tauro va a tener como una reestrimulación antes de que entre Libra, con ciertos temas como para decir, si quiero, no quiero. Esto va a ser bien importante. Géminis está en un momento muy florido, porque están teniendo mucho vislumbre de claridad. Entonces, atención, Geminiano, aunque haya mucho vislumbre de claridad, hay que tomar decisiones cautelosamente, bien observaditas, bien sentidas en el corazón, con los pies bien anclados sobre la Tierra. Cáncer, para algunos, los que estén en pareja, van a estar como renovando esa energía de pareja, pero ojo, hay que escuchar bien y permitir que el otro te escuche para lograr una unificación. Esto también va a ser importante para cáncer en los negocios, porque va a ser un punto en el que los negocios puedan medirse con pasión, pero sin que nos vayamos así como hilo de media a armar un desorden en todo lo que se hace. Luego viene Leo, está en un momento muy equilibrado, van a recoger frutos de algunos trabajos, eso les va a dar motivación para querer hacer más cosas, sin embargo, es momento de dejar sentir el equilibrio en los negocios, el beneficio en los negocios, que sea de lado y lado, no simplemente buscar cómo gano más inmediatamente, sino sentir el equilibrio y la estabilidad. Para Virgo, viene un proceso también importante, este proceso de Virgo tiene que ver con las relaciones con sus hijos, con las relaciones con personas menores, un acercamiento al niño interior, un acercamiento que la valía tiene mucho que ver también, la autovalía tiene mucho que ver con cómo respeto mis sueños, cómo respeto mis anhelos, y cómo me doy esa autocontención que me permite cuidarme en lo que sueño, lo que pienso, lo que anhelo. Luego tenemos Escorpio y, perdón, Libra, y Libra está en un momento interesante con respecto a la toma de decisiones que no sean abruptas. O sea, necesito mirar bien lo que quiero decidir en cualquier ámbito, negocio, relación de pareja, porque esa decisión que voy a tomar me va a decir o me va a abrir caminos para que me quede claro cuáles son los siguientes pasos a dar. Entonces, mucha observación. Escorpio está en un momento de que se van a recoger frutos, negociaciones que se van a dar, pero son pequeños pasos. Al ser pequeños pasos es si hay la oportunidad de reinvertir, si hay la oportunidad de, como mi mapa del tesoro o todo ese espacio de creación, reinventarlo, aprovechar para hacerlo, para que sea mucho más duradera la ganancia. Sagitario va a estar lidiando un poco como con las mismas postergaciones de siempre, pero es un momento sagitario que como Marte está retrógrado, ¿cómo tomo esto desde un lugar distinto? ¿Estoy en el mismo problema de siempre o en la misma toma de decisión de siempre? ¿Qué tal si en vez de o quejarme o victimizarme o meterme en conflicto, yo digo déjame hacerlo distinto y abordo la situación de una manera menos tormentosa? Capricornio, un poquito de pérdidas, pero son pérdidas que te van a ayudar a reformular tu forma de invertir y reformular tu manera de relacionarte con tus socios y con las personas con las que estás haciendo intercambio. Entonces, en este momento Capricornio, permítete un poquito la pérdida para revaluarte. Capricornio ha tenido muchos sueños, han estado mentalmente muy movidos, la transformación que nos invita a Capricornio a hacer, que siempre es de conciencia, para ellos mismos ahorita está siendo como un poquito duro, sin embargo, a la vuelta de la esquina tienen un gran triunfo en varios ámbitos y en lo que estén trabajando a nivel personal, así que no perdamos el ánimo. Y Pisces firma contratos y sobre todo se permite Pisces a sí mismo aventurarse a creer en sí para plantear con un socio o con otra persona, oye, y si hacemos, lo maduramos un poquito y nos atrevemos en uno o dos meses. Entonces, así están los signos, preparándose, porque octubre y noviembre nos va a dar muchas sorpresas a todos. Sí, mantenemos ahorita calma, las raíces bien claras sobre la tierra, el corazón bien alineado con la mente y la mente esperadita. Vamos a tener grandes regalos. Pues vamos a esperar los regalos, esperaremos los regalos, Angelina, porque nos hacen falta estos regalos, abundancia totalmente en todos los aspectos y sobre todo en salud, unión familiar, que esto es bien importante. Dime una cosa. Hemos trabajado fuertemente. Sí, así es. Tu número telefónico, si quieren platicar contigo. Claro que sí. María Angelina en Facebook, como Arquitectura del Ser, o Nau, Tienda Mágica, y mi número de teléfono es nueve nueve ocho dos cuatro dos ocho nueve tres cuatro. Me encanta haber estado con ustedes, un abrazote. Igualmente, besos y abrazos, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, qué barbaridad, ¿cómo están los signos? ¿Cómo está todo este tipo de situación astrológica? Hay que darle duro, hay que trabajar, hay que hacer proyectos, a checar todo lo que nos mencionó Angelina, ¿o no es cierto, Salvador? La verdad es que nos da... Escuchaste bien. Lo escuché muy bien. Tu signo también. Mi signo zodiacal, ya lo escuché, los consejos de Angelina y se te agradecen, porque de veras hay que tomar las cosas de una manera diferente. Así que creo que el mensaje general de todos los signos de hoy, y no nada más en ese sentido, es que hay que cambiar de estrategia si queremos ver resultados diferentes. Si no, vamos a seguir viendo siempre lo mismo. Entonces, está muy padre lo que nos dice Angelina.